¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.847 del 27 de septiembre del 2022, autorizado por la Lotería del Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Super Chante. Te invitamos a jugar y a seguir cumpliendo sus sueños. Sus números favoritos te darán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. Y el número ganador es el... 1, 9, 3, 4. Repito, el número ganador es el 1934. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!